han pasado dos semanas y el cuerpo del pequeño juan david sigue sin ser localizado luego de que el pasado 13 de mayo el infante saliera de su domicilio con engaños con su padrastro miguel angelene policía de la ciudad de irapuato quien supuestamente terminó con la vida del niño de 11 años a quien le infligía violencia familiar esto confirmado por la madre del infante reina maría n desde que se hizo pública la desaparición del menor el padre de este familiares y amigos comenzaron a realizar la búsqueda del cuerpecito en canales o lugares donde pudiese estar sin tener resultados positivos hasta este momento el día de hoy lunes 30 de mayo el padre de juan david junto con familiares y encargados de los colectivos a tu encuentro y hasta encontrarte se manifestaron a las afueras de las instalaciones de la fiscalía general del estado en irapuato bloqueando algunas calles de la zona para exigir a las autoridades el apoyo para lograr localizar el cadáver del menor a las horas salieron personal de la fiscalía para atender a los quejosos entrando a las instalaciones únicamente el padre y abuelo de juan david y dos personas más representantes de los colectivos de búsqueda mientras tanto los manifestantes siguieron con el bloqueo después de un lapso de tiempo salieron e informaron que se firmó una hoja de compromiso con el coordinador regional de la agencia de investigación criminal y fiscal regional donde las autoridades brindarán todo su apoyo para realizar la búsqueda del menor con equipo especializado y personal capacitado por parte de ellos de que nos van a seguir apoyando lo más que se pueda con tanto maquinaria con tanto personal con tanto perros de búsqueda a ver una extensa más búsqueda más extensa a partir de mañana la búsqueda se reiniciará el día de mañana martes 31 de mayo por tiempo indeterminado informó para el sistema de noticias de libertad victoria vera